Oye, Saria, vamos a aprovechar este momento que estás aquí para que regales esa cena en Calaca. Pues nada, otra semana más que todos los que envíéis los e-mails a manuamanu.com Tenéis una cena o una comida en Calaca, en Bilbao, en Lersundi número 3. Y ya sabéis que pongáis algo más que Manu, es tonto, claro. ¡Nos los cabrones! A dos personas, eh. A dos personas, eh. Tienes que fichar a ellos. Y puede ser del mismo sexo, eh. Puede ser del mismo sexo, sí. No hace falta que sean chicos ni nada. ¿Por qué? Porque vosotros, por ejemplo, antes tú me habéis dicho. Que le han entrado chicos. ¿Habéis tenido alguna relación con chicos? Relación... Os dejo a los tres, ¿vale? Bueno, ahora volvéis a yo, ¿vale? Venga. No, mire, mirad para arriba. ¿Habéis tenido alguna cosa? Yo todavía no he probado nada de eso todavía. No estoy ni a favor ni en contra, pero no... Yo no digo que hay... Yo no digo que hayáis probado, eh. Tampoco quiero llegar a eso, porque sé que es duro reconocer que te anda por el burn. Eso es difícil. Es complicado decirlo, claro. Pero, por ejemplo, que has tenido algún pretendiente, alguno que te ha metido las gomas, que quiere contigo, que os han perseguido... A ver, hoy en día... A mí alguno, algún pesadillo, pero... Sí. A ver, está claro que alguno tiene que ser, porque estás familiarizado todos los días ahí, duchándote y viendo objetos contundentes, pues... Pues al final a alguno seguro que le gusta, ¿no? En mi caso no, la verdad que no. En mí tampoco. Pero... No habrá dentro de esto alguno, rarito, ¿no? Porque... Ah, rarito. Ahora es muy normal eso, ¿no? Además está de moda. Sí, lo que pasa es que... ¿Sospecháis de alguno? No. Hombre, con pinta de... Perdón la expresión, de maricón hay muchos ahí. Sí. Ahora, sí, que luego sean, pero tienen estampas, sí, como a mí a veces me dicen, pero yo no tengo pinta. ¿Quién, quién? Para mí, para mí pinta de maricón tiene... Tiene yestea, moribieta, ocio... Vaya trío, ¿eh? Vaya trío, lo montaba ahí en un momento. Se van a mosquear, pero es la puta verdad. O no. No os atreves a decir que tienen pinta de piporros, ¿o no? No, no sé, cada uno... Con mucho respeto, por favor, que mucha gente luego se me mosquea. Joder, bueno, es que... Maltratas a la gente de otra cera, a la gente que... No, joder, yo siempre que hablo aquí hablo en cachondeo, estamos en cachondeo. Nunca... Cada uno que practique el sexo que le dé la gana... Y cada uno que le dé la gana, joder, que hoy en día, además, vivimos en un año ya muy moderno. Ya estamos en el 2010. Y años atrás, muy atrás, pues esto estaba mal visto. Pero es que ahora yo creo que está hasta bien visto, ¿no? Es que incluso creo que te abren más puertas que a los heteros, incluso. Porque creo que hoy en día el ser un poco amanerado, aunque no seas tampoco de la otra cera cien por cien, creo que vende mucho, ¿no? ¿Cómo pensáis? Sí, está más de moda, yo creo. No, es verdad, es verdad. Bueno. Tú también tienes un poquito pintita de... Sí, con la... Joder, se... El pañuelito del estafando mal amasado. Sí, el pañuelito... Es que de este bambino en Durango, que tengo que decir, y tengo que llevar todo. Por cierto, también Ana y Yolanda, verás tú, que me peina y todo. Aunque voy un poco despeinado, me tengo que cortar el pelo. Yolanda, un beso, para que me sigas cortando el pelo por la patilla. Porque... Yo no voy a ir ahí. Yo no voy a ir ahí. ¿Te molesta cuando te dicen en Dakari? No. Te gustará, ¿no? No. Pero piensas que la gente se está un poco a veces riendo de ti. A mí me da igual. ¿No crees que la gente igual muchas veces eres un poco... Hay mucho decir, me reír igual. Que mucha gente aprovecha la situación de que... Es un poco el cachondeo del atleti, que te toman un poco a broma. Que la gente no te ha tomado en serio. Que piensan que el jugador delantero es llorente y de serio y que tú eres un poco jugador de broma. Que estás de paso. No sientes... O eso te hace sentirte querido de verdad. No, a mí yo me siento querido. A mí luego pues habrá gente que lo diga en broma y gente que no. Yo creo que ahora mismo estoy demostrando y este año estoy demostrando que puedo jugar en el atleti. Estoy jugando. Entonces, bueno, luego que piense la gente que estoy aquí por lo que estoy o que me merezca o no. Yo estoy contento con lo que estoy haciendo y me da igual lo que piense mucha gente. Y estás ya para jugar, además. Sí, sí, esta semana sí. Por cierto, no tiene un percance nuevo. Esto es novedad. Esto es novedad. Ha sido hoy. Y ha sido el cabroncete este. Ha sido él. ¿Qué le has hecho pues? Nada, nos hemos enganchado creo ahí. En la ducha. Esto le suelen decir que suele ser el señal del serrucho, pero no, no, no ha sido por eso. Hemos enganchado en el partidillo y el chavalín pues ha hecho un poco de daño. Está muy fuerte. Es un poco de moña. Eso es. No, es durito. Le llaman el durito, además. ¿Qué? Claro que sí. Hay jugadores en el Atleti potentes o la mayoría de los jugadores son un poquito… Bueno, pero es el propio Iker Munez que ahora mismo es, digamos, es la referencia. Va a ser el Messi, ¿no? Y debe ser un tío muy fuerte, ¿no? Porque sea un chavalín, pero que del tronco para abajo debe ser un tío muy fuerte. ¿Es el mejor jugador de Atleti ahora mismo? Bueno, es diferente. Yo creo que todavía tiene mucho que mejorar. Tiene 16 años todavía, tiene un futuro increíble. Y bueno, yo creo que es pronto. Pero la verdad que lo que está jugando y lo que está haciendo lo está haciendo muy bien. Y esperemos que siga así y que vaya mejorando poco a poco. ¿Qué jugador te gusta a ti el que más del Atleti? O antes de que empecéis a jugar al Atleti, ¿verías algún? Hombre, a mí Iraola me parece muy bueno. También Javi Martínez, también. Pero a mí Iraola yo creo que es, en su posición, yo creo que es el mejor del Atleti. ¿Para ti, Chloe? Yo estoy a acuerdo, también, con lo que dice Andoni. Yo creo que es el más… A ver, todas las posiciones son diferentes, ¿no? Las características que se necesitan para rendir bien en cada posición son diferentes, ¿no? En el caso de Andoni, siendo defensa y lateral, destaca mucho, ¿no? Y eso es complicado, ¿no? Yo lo puedo decir porque el juego en el otro lado y Andoni en ese sentido es muy completo, ¿no? De ataca muy bien, cosa que no suele ser muy habitual en los laterales. ¿Y defiende? Defiende bien, tácticamente es correcto, es bastante agresivo. ¿Qué calidad? Tiene una calidad de la hostia, o sea, yo creo que Andoni es muy completo y hace algo muy difícil, que lo que te digo es eso, ¿no? Destacar ahí es complicado, destacar arriba pues es fácil, ¿no? Porque al final los que meten los goles o dan las asistencias son los que… Son los que se llevan el premio, digamos, ¿no? Exactamente. Porque el trabajo es sucio. En cambio, en el caso de Andoni, pues no destaca por eso, pero muchas veces da muchas asistencias, también hace goles, o sea, es muy completo. Coincide con muchos jugadores de Atleti que siempre el nombre Iraolas se da. Sí. Javi Martínez, igual por su fuerza, por su lucha más potencia, pero la técnica igual, el completo es Iraola, coincide. Y luego Iker lo que dice es, yo creo que puede ser un gran jugador, ¿no? Porque tiene unas características muy particulares y, bueno, tiene mucho tiempo por delante para aprender sobre todo eso, tiempo, y si tiene un poquito de suerte con las lesiones y demás, yo creo que Iker va a ser un muy buen jugador. Bueno, vamos a hablar igual un poquito de estos partidos anteriores que hemos tenido, porque la gente… ha habido dos partidos en nada estos días, el partido contra la Austria de Viena, que ha traído esta polémica, que igual sí tienes tú algo que decir, como te ha echado de político, pero lo he dicho con mala fe, las incidencias del partido, muy fuerte, ¿no? O sea, ninguno de los dos juegues este es el partido, tú estarías aquí seguramente. Sí, yo estaba viendo en la tele y… Sí, yo también aquí. No, no estaba aquí. Estabas aquí también. No tengo ese dato. Pero muy fuerte, ¿no? Cómo se puede juntarse todo este tipo de gente, llegarse… no sé, es que no entiendo cómo puede ser que se junte gente italiana, pues de ultrasud italianos, con ultrasud propios de ahí de Austria, e incluso ultrasud de Madrid, y que lleguen a un acuerdo para estar en contra del Atlético, porque bueno, lo de las banderas, por ejemplo, igual un poquito para ponerte de mala leche esas banderas con los escudos nacionales y tal, que ya no vienen a cuento, pero ahí estaban, pero llegar a eso yo creo que el acojono, que no sabéis pensarlo con otros compañeros que tienen los compañeros, para volver a salir al campo hay que salir muchos huevos, ¿no? No, yo…